Un artista y coleccionista argentino se ha convertido en una verdadera sensación en el país sudamericano al recrear en miniatura los emblemáticos barrios populares que rodean a la ciudad de Buenos Aires, la capital del país. Se trata de Adrián Nash, quien explicó por qué realiza las maquetas, dioramas y la respuesta que obtiene de quienes conocen su obra. Nash es de El Palomar, un distrito del municipio de Morón, ubicado en la periferia oeste de Buenos Aires. Allí nació su beta artística, atraído por juegos y juguetes que comenzó a replicar desde pequeño. Explicó que su inspiración surge circulando por las calles. Esto demuestra gran parte de lo que soy yo, quizás, pero más que nada lo que me gusta transmitir son los matices y sensaciones normales y cotidianas en la que se encuentra uno en Buenos Aires prácticamente. Su proyecto más reconocido está vinculado al Gran Buenos Aires, conocido en Argentina como el Conurbado Bonaerense. La maqueta inicial comenzó en 2019 cuando medía unos 60 centímetros de largo, mientras que ahora supera los 3,40 metros y está en constante expansión. El paisaje del conurbano que el artista recrea incluye pequeñas calles con casas, supermercados, comisarías y vehículos, así como automóviles, motocicletas y vehículos policiales. Además, presenta con esmerado detalle a personas y animales. Lo que son la gente y demás, el tono de piel, el perro, la ropa colgada, eso sí, yo siento que Latinoamérica, más que nada, y estuvimos que Brasil y México, tienen todos esos sentimientos que heredamos nosotros, o tenemos nosotros, de cotidiano, de tener la mesa afuera. Nash ha montado un taller en su casa, donde tiene una impresora de resina, que es un elemento que utiliza para la creación de diversos objetos, además de cartón. Cuenta, asimismo, con el apoyo y respaldo de familiares y amigos que colaboran en distintas tareas y que se sorprenden con las creaciones, al igual que el público, que celebra el avance de cada bloque de la obra. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.